Mi nombre es Juan Soto, soy 23 años. Soy de República Dominicana. Soy un niño que intenta jugar béisbol en los Estados Unidos. Irme de mi casa fue un poquito incómodo, tú sabes. Mi familia siempre fue muy unida, pero fuimos tratando de mejorar, acostumbrándonos un poquito más a ese estilo de vida. Al final del día, valió la pena, el sacrificio, y todo lo que tuve que hacer. They give me a really good welcome to the brand, and we enjoy designing the hats. We want to make it unique, so the people know whenever they wear the hat, it was Juan Soto who makes the hat.